Para muchos, la vida en Latinoamérica suele ser una suerte de viacrucis tortuosa y complicada, siempre condenados a arrastrar una pesada cruz de limitaciones y penurias económicas. Pero hay pocos lugares en este mundo exentos de cualquier vestigio de pobreza y humildad, y uno de esos sitios es el Principado de Mónaco. Mónaco es propiamente todo menos pobre, resulta deslumbrante sin ser exuberante, ostentoso sin caer en lo vulgar. El lugar idóneo para los excesos más caros y costosos que un simple mortal pueda imaginar. Definitivamente aquí no encontrarás a una Jennifer Shakira o a la Britney Juanita. En su lugar hallarás millonarios, billonarios, celebridades, jeques árabes y de nuevo más millonarios. Mucho menos tendrás roce con gente como el Kevin y el Brian, los clásicos nuevos ricos que les gusta la exageración por la exhibición misma, siempre en su troca o en su descapotable, escuchando reggaetón o algún corrido al máximo volumen, despilfarrando el dinero que con tanto esfuerzo y sacrificio generaron sus familias. Estos ricos son de otra estirpe. Tener mucho dinero en Mónaco es fundamental, pero mucho más lo es el estilo, el glamour y el garbo. Si quieres salir de fiesta aquí o simplemente respirar y disfrutar de estas atmósferas, necesitarás estar provisto de una billetera bastante abultada. Mónaco es una zona de gran riqueza y poder gastar algo de dinero en algunas botellas costosas o muy costosas no te garantiza ni te ayudará a impresionar a las damas del lugar. Muchas de las féminas que son habitués del pequeño principado provienen de Europa del Este y vienen a Monte Carlo específicamente a conocer caballeros con un muy buen patrimonio. Querido compa, como ya sabes, billetera mata galán. Si te aventuras en estas aguas, tendrás muchas opciones, pero si tu tarjeta de crédito no aguanta el chingadaso, más temprano que tarde te dejarán solito con tu sombra. Definitivamente, el verano es la mejor época para visitar esta ciudad. El clima y agraciados fuselajes harán del lugar un sitio aún más que confortable. No se me agüite, mi queridísimo y desfinanciado Godínez. No todo está vedado para el común de los mortales. Si quieres conocer el principado pero no puedes costear todas sus mieles, siempre podrás acceder a hospedarte en algún pueblito francés cercano o en la Riviera Italiana, por precios decididamente mucho más contenidos. Si a este punto has decidido dejarlo el todo por el todo y hacer de Mónaco tu lugar en el mundo, tendrás que cubrir muy pocos requisitos. Simplemente acreditar una residencia en una vivienda. Los precios de los inmuebles tanto de alquiler como para la compra los dejo a tu imaginación. Algo bastante menor es que tendrás que garantizar tener recursos financieros suficientes y acordes con el lugar. En esta muy pequeña porción del planeta, de tan solo un puñado de kilómetros cuadrados, que una vez perteneció a lo que hoy es Italia, es una muy armoniosa mezcla geográfica entre la costa azul francesa y la Riviera Italiana. Tiene su año cero o punto de partida mucho más de dos siglos antes de la conquista de América. En 1215, Mónaco ya ofrecía exención de impuestos, algo que continúa caracterizándolo hoy en día. En la noche buena de 1306, Francisco Grimaldi se viste de monje y acude a las puertas de Mónaco. En aquellos tiempos tan solo era un peñón inexpugnable a manos de la familia Espínola. Los sentinelas dejaron entrar al inofensivo franciscano, pero una vez dentro, reunido con algunos secuaces, rápidamente le dio Matarilli a la guardia y facilitó el paso de sus tropas. El resto de la historia solo es sangre y espada. Es el inicio de la actual dinastía en el Principado. Cuando se entra en Mónaco por carretera, lo primero que se percibe es el agobio y la cantidad enorme de cemento por metro cuadrado. El tráfico en sus escasos kilómetros magnifica aquella sensación. Pero toda huella de pesantez desaparece cuando el viajero enfila su mirada hacia el mar. Las playas de Mónaco resultan ser un híbrido entre lo natural y lo artificial. Poseidón, el dios del mar, aporta aguas tranquilas e inmaculadas. Pluto, la deidad de la riqueza, pone toda la lana, dinero y recursos necesarios. Una vez que se obtiene la aprobación del Olimpo, este último nos regala un paisaje repleto de doncellas y alegres pitonizas. Al igual que Xochimilco y Chapala, las playas de Monte Carlo son el mejor escenario para ver el constante ir y venir de sus yates, siendo este uno de los pasatiempos nacionales por excelencia. Definitivamente, Monte Carlo es una ciudad que mira, poza y coquetea más al mar que al continente. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, recuerda regalarnos un like y suscribirte. Nosotros nos estamos viendo en este otro taquito de ojo que te dejo por aquí, o en un próximo video dentro de muy poquitos días. Y pórtate bien, Godínez, que ese dinero en Mónaco no te da para mucho. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!